El equipo Azul, Chaisart, que es una piñatota de combos, comiéndose el 93% rapidísimo. Buena conversión de Javi en el Avancing Fish. Va, que no sé, un Aero Avancing Fish, todo funciona. Y el equipo Azul jugando un poquito más paciente. ¡Uh, Finishing Toxic! Mira, ya llegó mi compañero de aventuras nuevas. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en la Winners by Now, perdón, llegué un poco tarde. Así que estoy presentando un poco esto un poquito después. ¿Claudi y Javi? Sí, así es, contra Search y Max. ¿Search y Max? Sí, les fue muy bien. Me sorprende ver este equipo. Pero, digo, si ya están las Winners por algo, ¿no? Entonces, me sorprende verlos como equipo. ¡Ay, tienen buena generación! Yo sé que los he visto jugar de forma más o menos constante. Y en el juego pasado, por ejemplo, si derrotaron a... ¡Órale! ¿Se le tiene sin tener? ¡Uy, sí, todavía se mata! Bueno, ya tenía porcentaje alto. Pero, pues, vemos algo reñido, ¿eh? Te das cuenta, este, Kirby todavía la está aguantando. Max todavía la está aguantando. Entonces, eso no los deja todavía en una desventaja. Yo creo que todavía esto está un poco reñido. Vamos a ver qué tanto. Vamos a ver qué puede hacer. Lo importante sería que Search mantenga su stock porque si no la mantiene, va a ser bastante difícil. Aparte, de que a Search le está entrando muchísimo daño y muy rápido. Pero bueno, vamos a ver ahorita a Claudi cargando un poco el Limit jugando. Pero es que este equipo y Claudi es un equipo muy, muy fuerte. Sí, la verdad es que el problema principal, y ahí les vamos a ver una desventaja horrible ahorita que continúe este match. La verdad es que el problema de Sheik es como todo lo dicen, no puede matar. Pero Claudi es como un comodín en dobles. Entonces, él puede hacer todo. No tiene un mal neutral y mata excelente. Claudi es como el prepatch de Sheik. O sea, con Claudi mata. Sí, exacto, exacto. Con Claudi mata porque si no fuera por eso, no sé cómo se vería. Pero bueno, creo que ahorita sí ya están un poquito... Sí, ya dejaron solo hacer. Es algo muy difícil. Vamos a ver usando el Charizard. La cosa sería que limpeara a Claudi rápido. Porque Charizard puede hacerlo. Sí, Charizard con esas herramientas excelentes que tiene, como el fuego, como el downer. Exacto. Yo creo que no se debería preocupar tanto por Sheik, sino por Claudi. Sí, así es. Y en singles también hemos visto que Javi efectivamente se sabe muy bien el matchup de Charizard. Claro, ya... De hecho, es su elección para jugar contra Zerch cuando él decide usar a Charizard. Sí, eso está muy bien. También, de hecho, ahorita lo que podría... Uy, bueno, aquí estamos viendo los combos. Es el combo sandwich sin buen DI para salirse. 79% como en dos segundos. Uy, no. De todos modos, ese hit... Muy, muy buen combo. Con un hitbox enorme, ¿no? Le pegó hasta súper arriba y de todos modos... Sí, se las vieron un poco difíciles, pero vamos a ver cuál es su nueva estrategia ahorita. Definitivamente se vieron un poco dominantes. O sea, a pesar de que les quedaron solo dos estos, siento que se sintió mucho la dominancia en este match. Sí, vamos a ver el mítico Cloud de Zerch ahorita. Vamos a ver cómo pueden aprovechar. Este team no lo he visto. He visto que ocupen Charizard Cloud, Lucario Cloud. O sea, con Maxi quedándose con Kirby. He visto a Zerch rotando de personajes, pero no lo había visto ocupar a Cloud. Si Kirby absorbe a Cloud, solo avienta, solo tiene el proyectil, ¿verdad? No carga límite o algo así, ¿verdad? No, creo que no, no puede cargar. Solamente tiene su proyectil. Sería muy roto si pudiera cargar límite. Pero bueno, ya nos vamos al juego 2. Aquí ya empezando, el equipo rojo empezando muy bien. Sí, Cloudy tiene en la orilla. Los dos los tienen en las orillas. Y esta es una situación que eso va a ser, no, no va a ser claro. Se fue todo, sí, va a haber muy bien. Muy buena recuperación. Pero bueno, aquí ya el equipo azul trató de tomar un poquito el control del stage. Maxi todavía sigue. Creo que Maxi no ha tocado a nadie. Creo que no, la han mantenido en... Sí, la han mantenido en el aire. Uy, ahí creí que vamos a ver. Y es el problema de Kirby que tiene una velocidad aérea muy lenta. Entonces, a pesar de que tenga tantos brincos, le cuesta mucho regresar. Sí, le cuesta mucho regresar. Le cuesta mucho regresar. Y pues Cloud, esa es una de las pocas cosas que le cuesta hacer, es salvar a su oponente, que no sea otro Cloud y que no esté fuera del stage. Uy, qué buen up más, pero no va a ser suficiente todavía. Sigue con su última stock, pero lamentablemente Maxi ya la ha perdido. Tiene mucho porcentaje ya, ya Serge. En esto ya está poniendo algo difícil. Y vemos que el equipo rojo ha estado delitiendo. Uy, eso. Qué buen game, qué buen game. Fue tres, ¿verdad? Creo que sí. Si fue uno nada más, es como dos golpes o tres golpes, pero fue suficiente para que, pues, se le fuera el stock. Ahí metiendo Javi un poco de presión a Serge, sabiendo que los dos estaban atacándolo. Y me impresiona el presionamiento que Javi, a pesar de que falló el punish en Serge, hace rato que estaban haciendo el combo de equipo. Sí. De todos modos, Javi tiene la suficiente recognición para saber que tiene que estar justamente ahí para que... Claro, sí. A pesar de que falló el punish, sigue siendo... Sí, Chus, algo que... ¡Uy, otro! Lo bajó otra vez con el upy. Y ahora sí, el equipo azul está siendo un poquito mejor. Lo que puedo notar, a pesar de todo, es que a pesar de que Serge es un jugador muy bueno en dobles, creo que lo que está faltando un poco son combos en equipo. No sé, supongo que también es porque es Cloudy Kirby. No sé si puedan realmente cambiar mucho, pero aún así, llevan adelante. Bueno. No, es que Javi ha estado tanqueando bien Stocks. La verdad es que el equipo rojo no ha dejado de molestar a Maxi fuera del stage. Sí. Y adentro también. Y así mismo, Cloudy fue limpeado dos veces. No, ya. Aguas. ¡Oh, lo bajó! ¿Qué pasó? ¿Qué lo bajó? Lo bajó Serge con el upy. Tío, rápido. Es que estaban juntos todos allí. Pero es una cosa en situaciones peligrosas en las que tienes que saber distinguir, tener nervios de acero para saber cuándo disparar y cuándo no con ciertos movimientos. Entonces, yo siento que ahorita lleva la delantera el equipo azul solo porque Cloudy tiene sus dos vidas, ¿sabes? Pero si Cloudy tiene las dos vidas así, siento que ellos llevan la delantera por todo lo delimit y todas las formas en las que pueden matar. Sin embargo, también en el equipo rojo ahorita estamos viendo una chi con 20% en los dos procesos. ¿No está algo difícil? Yo diría que está parejo. Ya se ve algo parejo. Ahí Javi tratando de gimpear a Serge, pero no lo logra. Se come un poco de porcentaje. Sí, no creo que el nerf pueda... 145% de Serge ha estado viviendo porcentajes bastante obscenos. Lo hemos visto sobrevivir bastante ese finishing touch. Va a ser todo para... No, ahora sí ya la tienen difícil. Y sí le quitó el stock. Le va a quitar la vida. Yo creo que eso no era... Y se va a ir. Vamos a ver. No creo que eso haya sido una buena idea, ¿sabes? No, yo tampoco. Vamos a ver a un Kirby en un 2 contra 1. Y hemos visto que han trabajado los combos contra Kirby de forma hermosa. O sea, no la dejan respirar normalmente. No la dejan ver, la tienen justo en la orilla. Y está muy difícil también que un personaje como Kirby pueda quitar un stock tan rápido. A menos de que la atrape con un downer, pero aún así, ¿no? Sí, tendría que ser dos games. En todo caso, tendría que ser a Cloud, ¿no? Sí, y además Cloud tiene límite. Entonces, pues es todavía más peligroso. Y aquí queriendo... Siento que pudieron haber terminado ahí directamente con el finishing. O con un bouncing pitch, tal vez. Igual no se iba, pero definitivamente la ponieron en una posición no muy buena. Maxi siendo muy paciente, campeando en la orilla. Uy, ahí fallando el combo. Pero eso va a ser todo. Uy, otra vez ahora tiene que encargar el límite. La oportunidad de Maxi, pero... La cosa es que... Chic todavía está en 55%. Sí, eso sí. Aunque Cloud tenga ya más de 100%, sí. No, ya lo vea. ¿Se la acabaron los altos, supongo? O... Pero no estoy muy seguro si se la acabaron los altos, pero... Sí, me parece que sí. O decidió disparar muy rápido.